He estado desde el año 2021 preguntándome por lo interesante, lo fascinante que es poder entender el arte del pasado. Entonces, cómo estas expresiones nos pueden conmover, nos enseñan, y los desafíos que he estado conectándome este último tiempo es cómo nos conectamos. Y mi última exposición un poco recoge estos intereses y que tienen que ver con investigar las momias chinchorros, en donde uno puede ver las manifestaciones estéticas, artísticas, muy interesantes y que son realmente fascinantes. La legitimidad de esta beca está dada principalmente por la persistencia, por la continuidad y por la calidad de artistas que seleccionan. Salir de la zona de confort para poder poner a prueba en las capacidades creativas, la imaginación, las investigaciones, en contextos que exigen otro tipo de habilidades. Muy contento de haber sacado el segundo lugar y muy expectante también con todo lo que pueda venir.